La mañana de este miércoles ha servido de marco para la socialización del convenio suscrito entre Ecopetrol y la Corporación Autónoma de Santander CAS para la recuperación de la Ciénaga San Silvestre. Ecopetrol es uno de los principales interesados en que la Ciénaga San Silvestre preste servicios ecosistémicos, en que se conserve la biodiversidad que ella contiene y para ello hemos atendido una solicitud de la CAS de apoyarlo en un proceso que nos permita encontrar las razones por las cuales la Ciénaga se está deteriorando e identificar las acciones que hay que ejecutar en el mediano y en el largo plazo para asegurar que la Ciénaga siga siendo bella, que sea un emblema para la región y que nos permita seguir surtiendo el acueducto de la ciudad de Barranca Bermeja y otras actividades productivas en la región. Este es un convenio por más de 5 mil millones de pesos de los cuales la CAS anuncia que habrá una primera fase de diagnóstico de este cuerpo hídrico. Primero, generar, levantar una información que no se tiene sobre el estado actual de la Ciénaga, queremos saber qué vertimientos hay, qué concesiones hay, ilegales, legales, recopilar toda esa información, el estado de la franja forestal de esta Ciénaga, qué hay infraestructura, qué cultivos hay, toda esa información la queremos levantar. Queremos hacer los monitoreos de esos vertimientos que se están dando, pues los prioritarios, los que una vez se levanta esa información determinemos que sea necesario hacerle un monitoreo, un estudio físico-químico para mirar qué se está arrojando a la Ciénaga. La contratación está por 12 meses con la posibilidad de invertir nuevos recursos y así lo demandan los estudios que se adelanten.